Música Desde el Boulevard 66, tu revista cultural donde va a La Habana, te da la bienvenida a una nueva emisión, adelantándote de que uno de los eventos que estaremos promocionando tiene el lugar aquí. Muchas y variadas serán las propuestas que estarán presentes en esta nueva cita, que como siempre marca la ruta donde va a La Habana. Desde el pasado 5 de septiembre se inauguró aquí en la Galería Acacia la exposición Eureka del artista Nelson Villalobo Ferrer. Si encuentro aquí a mi lado para darnos detalles acerca de esta exposición, bienvenido al programa. Muy bien, gracias por participar con esta exposición, la televisión, el canal de La Habana. La exposición tiene varias etapas, la primera entrada es un homenaje a mi madre, que son los jardines de mamá. Se ha logrado un poco un espíritu de color, sobre todo, y de luz, de eso se trata. Y después lo otro, en la exposición vamos a encontrar varias variedades de técnicas y de estilos. Sí, porque tenemos pintura, tenemos pintura sobre lienzo. Y ensamblaje, y esculturas también. Tenemos esculturas. Y entonces, bueno, hay obras que están hechas sobre papel craft, que es un homenaje un poco a Wilfró Dolan y a todos los pintores de esa época, porque no tenían lienzo para pintar y he hecho una serie sobre eso para homenajear también, porque papel craft es muy agradable y muy ductil para trabajar también. Y entonces, bueno, hay una serie de pinturas que también es siguiendo un poco el jardín de mamá, y todas están llenas de color. Por aquí hemos hecho una instalación, que la instalación está hecha sobre madera, que yo recorto, donde aprovecho ya lo he hecho, lo viejo, lo botado, lo que la gente tira, y eso yo lo llamo la resemantización, porque no es un ensamblaje. Y entonces, todo eso lo voy a ir retrabajando, pero sin quitar el pasado. Dejo el pasado y le pongo un poco el presente. Manteniendo su sed. Entonces, eso se convierte un poco, tiene que ver con muchas culturas, desde la cubana hasta con la más primitiva de una caverna. ¿Y qué características hay entre esta exposición y otras que ha hecho allá? Bueno, yo creo que las exposiciones que yo siempre he realizado, tanto en Cuba como en España, siempre aparecen varias series, porque yo me considero un grupo, un grupo que se llama Ruptura, donde aparecen Nelson, Villa, Ferrer y Lobo, y somos cuatro creadores en uno. Y entonces siempre las exposiciones, por eso tienen tanta variedad, tanto de estilo como de forma y de materialidad y eso. Los últimos trabajos, al final, que son cien piezas, que son arreglas. Y después en la otra sala, pues tenemos esculturas también, que son resemantizadas, porque son cosas encontradas y trabajadas por mí. ¿Es todo bien completo? Bueno, eso es un poco la intención también, porque yo soy un pintor metódico, o sea, yo no tengo un método. No me gusta tener una continuidad de estilo, porque no creo en el estilo tampoco. Yo creo que el arte no se puede definir, como decía Lezama, si tú defines, lo cenizas todo, o sea, lo acabas. Entonces mi planteamiento, como el grupo, tiene como planteamiento seguir abierto siempre, como si fuera un abanico, no tener precisamente un estilo, y me baso para eso un poco en la ciencia, sobre todo en la teoría de los cuantos, donde ya se ha demostrado que todo lo pequeño, en lo pequeño está lo grande. Entonces, cuando pinto esto, realmente lo que intento hacer en cada exposición es que salga todo eso, que sea como un orquestro, donde hay trompeta, saxofón, guitarra, etc. Esto es un poco parecido, y eso se convierte en una cosa coral, y esto es una especie de una coralidad. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos, este catálogo que tenemos por acá, es el catálogo que se hizo para la exposición retrospectiva que hubiese en el Bufroland, este es otro catálogo que hice en una exposición en el Museo del Mar de Galicia, de Vigo, y este es el último catálogo que hice antes de venir para acá, ahora se da cinco meses, que fue un homenaje a Picasso, que se hizo en España, y fui elegido el único pintor o artista latino, o sea, de América, que hizo una exposición en España porque era muy limitado. Fui yo, y esta es una exposición que se hizo en La Coruña, porque Picasso vivió en La Coruña, estuvo ahí como cuando tenía 10 años, hasta los 15, 16 años, y fue una exposición buena, que yo estoy muy contento con eso porque soy muy Picasso. Bueno, yo, darle mi anotabuena por esa oportunidad. Y aquí tenemos entonces el proceso de trabajo, porque cuando se ve la exposición, se ve que como si fuera una cosa terminada ya. Yo, por lo menos como artista, dicen que todos los artistas tienen su librito, porque yo tengo muchos libros de apuntes, algo como especie de diario. Entonces, en estas libretas, que son muchas, tengo una biblioteca de estos, debo tener más de 200 libretas de dibujo, y entonces en estas libretas, que eso es lo que yo más quiero, pues aparece todo el proceso de creación, y todo esto es, yo me siento y empiezo a dibujar lo que me salga. Y entonces, lo que realmente es lo que me sale es, soy un gran lector de poesía, parto para hacer siempre la obra de la poesía, o sea, la poesía para mí es imprescindible, no puedo vivir sin la poesía, y yo considero la práctica de lo que es pintar la imagen, es poética. Por ejemplo, aquella serie, la final de los 100 dibujos, eso, acuarela, para mí es un libro. Y por eso cada serie la considero un libro terminado, por eso trabajo por serie también. Bueno, muchísimas gracias por tenernos hoy aquí, me ha encantado la exposición por lo que he visto. Vamos a dejar la invitación, la invitación es acá, en la Galería Acacia, hasta el día 20 de octubre, va a estar disponible, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que la invitación está más que hecha. Muy bien. Y recuerde que usted se enteró aquí, donde va la mano. Nuestro programa se encuentra una vez más en uno de sus espacios habituales, en La Madriguera. Esta vez para disfrutar del evento Electroacústica, para los amantes de la música electrónica, hoy nos encontramos con Kevin y con Miguel, que son DJs y además productores de este maravilloso evento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Miguel, cuéntanos qué va a encontrar el público al asistir a esta actividad. Es un espacio sociocultural, obviamente de música electrónica, que hace énfasis más en los géneros underground, de... vendrían siendo Duster, Ring, Trap, Bass House, Drone Bass, entre otros más que tocan otros DJs, aparte de nosotros los dos, vendrían siendo cuatro más. Este... Coméntanos acerca de esos DJs, de esos invitados que tienen también, ¿quiénes serían? ¿Sus nombres? Serían Vinilos, Yagún, Ecuador, y nosotros dos, Blaster y One School. Y yo creo que lo especial que tiene esta fiesta es que cada uno tiene un estilo distinto y cada uno se centra en mostrar el lado más underground de la música electrónica. Por ejemplo, nosotros somos de Drone Bass, hay de Duster, hay de Terno, y cada uno le da su toque especial y tenemos total libertad aquí de hacer lo que queramos. Bueno, vamos a hacer la invitación oficial. Sería acá en La Madriguera, el domingo 15 de septiembre, de 7 a 12 de la noche. ¿Cuál sería la dirección? Jesús Peregrino, entre Infante y Final. ¿Cómo sería el tema de la entrada? El evento es entrada libre, así que si quieren escuchar música underground de buena calidad, vengan por acá. Esto va a estar bueno. Ya lo dijo él, mi gente. ¿Y usted se enteró dónde? Donde va La Habana. Bueno, y a mi lado se encuentra un queridísimo cantautor e intérprete que todos conocemos. Lester Les, bienvenido al programa de hoy. Un placer. Cuéntanos, ¿qué está pasando con tu carrera? Bueno, en estos momentos estoy en un punto muy agradable, ¿no? Para mi trabajo, las canciones de mi álbum continúan radiándose. Hicimos un videoclip recientemente con uno de los temas de ese disco que tengo el acompañamiento del maestro Emilio Vega, que es productor y arreglista de todo el álbum completo que hicimos con el sello discográfico Beat Music y ese videoclip está próximo a estrenarse en Los Lucas. No solamente eso, sino que la canción quedó entre las siete primeras canciones del verano según Juventud 2000. Ha estado en el número uno del portal del videoclip cubano y en mi canal de YouTube, por supuesto. Bien, bien pegado. Bueno, bueno, digámoslo de alguna manera puede ser, exacto. Entonces, felices con ese resultado, también promoviendo un poco en mis redes y en la televisión cada vez que tenemos la oportunidad de ya imágenes que van saliendo de lo que fue mi concierto en Bellas Artes el pasado 6 de abril. Entonces, siempre buscando un espacio donde uno poder encontrarse con el público. Y sabemos que tienes cositas nuevas, estás cocinando cosas nuevas. Exactamente. Bueno, ahora estamos inmersos en un nuevo sencillo, que no voy a decir nada más. Un nuevo sencillo que próximamente ya sabrán y, lógicamente, tengo un espacio en el Barbarán Pepitos Bar los terceros domingos de cada mes. Este domingo 15 estoy ahí a partir de las 6 y 30 de la tarde en un espacio que se llama la discotemba del Barbarán, donde además las personas van a bailar y a sentirse un rato bien. Asistir cualquier público. Cualquier tipo de público. Es abierto a un público heterogéneo, por supuesto, mayor de 18 años, es importante. Y ahí no solamente que tienen esa música para bailar y para pasarla un poco bien, sino que se ofrece un concierto de un artista. En este caso, estoy yo en los terceros de domingo de cada mes o a veces estoy solo o tengo a mi banda también que me acompaña y tengo... ¿Tienes artistas invitados también? Exactamente. Siempre tengo algún que otro invitado para sorprender al público y siempre lo dejo de esa manera, ¿no? A modo sorpresa. Sí, sí, sorpresa para que nada se adelante. Bueno, la invitación está hecha. Sí, señor. Yo creo que usted sabe ya dónde puede ir a pasarla bien con Lester Less. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y ya sabe, se enteró aquí donde va La Habana. El Instituto Cubano del Libro te invita a participar en el evento El Autor y su Obra dedicado a Aristides Vega Chaput. La seta es el próximo miércoles 18 a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional José Martí, al costado de la Plaza de la Revolución. Y usted se enteró aquí donde va La Habana. Nuestro programa se encuentra hoy en el Boulevard 66. Esta es para invitarlos a que disfruten de una peña y una descarga musical del cantante y animador Félix Antonio que nos encontramos aquí con él. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Félix, ¿qué va a encontrar el público al venir a este espectáculo? Mira, chica, qué bueno que me haces esa pregunta porque pienso que lo más importante es la descarga cubana musical. ¿Por qué? Porque tal vez esta juventud de ahora sabe que ya está un poco adaptada a ir a esos lugares con otro tipo de música. Sin embargo, cuando llegan al Boulevard 66 pues escuchan mucha música cubana pues escuchan mucha música cubana salsa, bolero, rumba, guaguancó, la canción que es un género tan lindo que necesitamos tanto, ¿verdad? penetrar en las venas de este tipo de público. Y entonces cuando llegan acá después que están viendo el espectáculo se dan cuenta de que existe otro tipo de música que también vale, que es importante para todos nosotros. Entonces, qué satisfacción para mí y mis invitados bueno, pues transmitirle esos mensajes musicales a esa generación. Porque aquí viene público de todo tipo. Vienen gente joven, menos jóvenes, vienen gente de la tercera edad a tomarse su dispensada, a compartir, a recordar sus amores y qué mejor peso que un buen bolero bien bonito para recordar aquella etapa. Me comentas un poco de los invitados. Ajá. Varían en dependencia de la fecha, en dependencia de la agenda de trabajo de cada cual. Pero sí siempre trato de rodearme de algunos invitados para darle un poco más de calor y de color de colorido y de música a las peñas. Me imagino que también además de la música tiene un poco de toco de humor sus espectáculos. Coméntanos un poquito cómo haces esa fusión entre música, humor. Bueno, chicas, mira este cuerpo, ya lo están mirando. Ya te puedo decir, la vida tiene sus cosas, se sufre, pero se goza. Cuando la gente entra por ahí y ve este cuerpo que no está asignado a ningún abonado, ya te podrás imaginar. Y hay un poco que me echa el público en el bolsillo y después lo pongo yo un poquito de carisma y de cosas que la vida y la naturaleza me botó. Yo estoy segura que se van a divertir muchísimo. Vengan, vengan una tarde de esta. No, por supuesto que vamos a venir todos del equipo para acá. Bueno, vamos a hacer la invitación oficial. La peña sería los dos primeros viernes de cada mes y todos los domingos de 4 a 8. O sea, los dos primeros viernes de 4 a 8 y todos los domingos en ese mismo horario, matinee. Bueno, ustedes ya saben, se enteró aquí, ¿dónde? Donde va La Habana. Y desde el Boulevard de San Rafael se despide en la cartelera cultural Donde Va La Habana, invitándote a que participes en las actividades que este equipo Jane y yo te hemos presentado. Muchas y variadas han sido las opciones para que tú puedas disfrutar. Nosotros nos vamos, pero nos estaremos encontrando la próxima semana para seguir juntos por la ruta Donde Va La Habana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!